Música Vamos a ver Totalmente De momento el primero de los servicios de Tapa y Coyo lo han tenido que resolver así Esa pelota que le llega a Alejandro Galán El recurso, la pelota no sale El smash contra Pared Pero como ha pensado este partido Bueno, 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 bueno Saca Johnson, resta Agustín Tapia La pegada va a salir Uy, tocó, tocó la falora, gran pulco de Johnson 10 por 3 de Johnson Pero los que han jugado, pues han trabajado hasta el domingo De momento 15-30 quieren también poner en jaque el servicio rival Como ya lo han hecho sus rivales en dos ocasiones De momentos 30 iguales Muy bien sale de la encrucijada de esos ángulos Johnson Ganándole en ese duelo cruzado a Arturo Coelho Sabía que tenía que buscar No tiene, no tiene huesos Y también Galán Sí, sí, sí La pelota no sale, se queda para el contragolpe de Tapia Pasa la pelota de Coelho, la tiene Tapia Intenta hacerlo por el paralelo La quiere desde ahí Tapia, Tapia, Tapia Y quería bloquear el Esmas, Alejandro Galán Está loco Inconsciente Lo encuentra Un tiro magistral Pues ahí está Con este resto de Johnson a la red Se termina la primera manga Esta termina con 6-3 en favor de Arturo Coelho De Agustín Tapia Le sigue poniendo esas trampitas Le tira la dejada Va a llegar Arturo Coelho Le levanta el globo Se queda solo Agustín Tapia ante el peligro Reinicia el punto para que le dé tiempo a Coelho A volver Otra vez Flirteando con la malla El bueno de Jon Sanz Buscando la alianza Y le acaba de colocar Ah bueno Agustín Tapia Bloquea también Agustín Tapia Esta ya no Porque Jon Sanz la revienta Para hacerla volver estos 2-1 Todo hay que decirlo Le llegó un break Se han salvado otros cuantos Ahí la gana Llega el segundo break En favor de Jon Sanz Y de Alejandro Galán Que acaricia Ya superamos hace unos minutos Esa hora de partido Una hora Uy Y ocho minutos Se queda la de Alejandro Galán En la red Uy Uy ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El molinete! ¡Alecandro Galán lo ha vuelto a hacer! ¡El molinete de Alejandro Galán! Claro, fortísimo, claro Sabe que está ahí galán Que se arriesga el bloqueo Y le dice Mínimo, mínimo sacar sus 2 servicios adelante Y luego empezar a pelear Y a descontar Si no Ya tenemos tercero Fíjate que la amenaza de Jon Sanz A donde se cruzaba El jugador de Pamplona ¡Oh! ¡Alcandro Galán! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! 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 ¡Va a llegar Tapia! ¡Va a llegar Tapia! ¡Se vende en la pegada! ¡Llega Tapia para colocar el break! ¡Para colocar el 2-0! Todo en décimas de segundo ¡Qué buen! ¡Qué bien son! ¡Y le dio! ¡Iba a llegar a tocarla Galán! Y también Jon Sanz Asume riesgo posicional Como siempre Alejandro Galán Y le sale bien con el bloqueo La pelota en la contraparece Agustín Tapia La pone por el paralelo Se le queda para Galán ¡Qué bueno! ¡Se le pega! ¡Se le queda para Galán! Dos bolas de break Arturo Coello Jon Sanz Contra el bloqueo de Tapia Tiene que retroceder Agustín Tapia Casi se le cae esa pelota ¡Uy! ¡Cómo entra! En el último centímetro Se la juega Tapia ¡Cómo vuela! ¡Cómo vuela Tapia! ¡Madre mía! ¡Qué bien cambió! No va a llegar Arturo No va a llegar Arturo No va a llegar Arturo La golea de reflejos De Alejandro Galán Recordamos Que en el segundo set Recuperaron dos breaks ¡Uy! ¡Qué paralelo Jon! ¡Y se es... ¡Ah! ¡Eh! ¡Vamos! ¡La tiene Jon! ¡La tiene Jon! ¡La saca por cuatro! ¡Juego! ¡Se! ¡Partido! ¡Y finalísima para Jon Sanz Y para Alejandro Galán Que elimina el Arturo Coello Y Agustín Tapia ¡Remontando! Sí, bueno Lo primero de todo Dar las gracias a toda la gente Que ha acudido hoy Ha sido impresionante Quiero dar la enhorabuena A los chicos Porque aparte de ser Jóvenes Son unos grandísimos jugadores Y creo que están haciendo un año Bueno Que es impresionante Así que dar la La enhorabuena Y bueno Dar la enhorabuena Al y a Mariano También por Por bueno Por el partido que han hecho hoy Que creo que me han apoyado como nunca Y yo solamente esto Se lo quiero dedicar a mi familia Que hoy está aquí Y estoy muy feliz por ellos también Bueno Yo creo que ¿Seguro es vuestro último? Pregunta Jon Sí, sí, sí La verdad Con ganas de que De que vuelva Juan y se recupere Le mando un saludo Me está dando mucho ánimo Desde Desde casa Así que Nada La verdad que yo creo que El último baile Siempre tiene un mantra especial ¿No? Y por fin hemos conseguido Una final Es verdad Cuando le llamé Le llamé Queriendo llegar a estas instancias Y bueno La verdad que Tampoco es tiempo de celebraciones Yo sé que la temporada Lo exigente que está siendo Los problemas físicos Que están teniendo Agus y Arturo Así que Hay que reconocérselo Y la verdad Darle enhorabuena Por la temporada espectacular Que están haciendo Gracias por ver el video